Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos, ¿qué te depara este maravilloso horóscopo semanal? A ti, Tauro. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para esta semana, Tauro, te dicen los ángeles que estará llegando a tu vida la protección de San Miguel Arcángel. Este es un maravilloso ser de luz que cuando llega a nuestras vidas y nosotros les damos la autorización de que actúen en ella, empieza a eliminar todos y cada uno de los obstáculos que puedan presentarse a lo largo de esta semana. Así que recibe a este maravilloso ángel con los brazos abiertos, aprende a agradecer, a decir gracias y verás como este maravilloso ángel actuará de forma inmediata. Es muy importante que tú le digas, yo, nombre y apellido, te acepto a ti, San Miguel Arcángel, como dirigente de mi vida, que con tu espada rompas y cortes todos los obstáculos que en mi vida se puedan presentar a lo largo de esta semana. Vamos a darle la bienvenida a San Miguel Arcángel, es un maravilloso ser de luz. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que estás viviendo un proceso de inocencia, estás todavía muy confiado, muy confiada en que todas las relaciones que tú puedas vivir o que estás viviendo sean de una manera color de rosa. Y no es así. El amor implica muchos puntos importantes, desde juicios, actitudes, comportamientos, porque no solamente es el amor para ti mismo o para ti misma. Es el amor que tú le vas a dar a otro ser humano, que de igual manera como tú, tiene ilusiones, pero también tiene carencias y necesidades. Así que te dice el universo en esta semana, no seas inocente. Debes de tener los ojos muy, muy bien abiertos para darte cuenta con qué tipo de personas te comienzas a relacionar. Principalmente en esta nueva relación que apenas iniciaste, tú estás dando todo por hecho y te estás entregando al 100%. Y te dice el universo, ten cuidado. Puedes entregarte, pero no al 100%. Tienes que tratar de conocer lo más posible a la persona con la que apenas comienzas a salir. Nunca terminamos de conocer a los seres humanos con los que nos rodeamos. Pero cuando iniciamos una relación es muy importante que empecemos a ver cuáles son sus gustos, sus afinidades con nosotros, sus deseos personales y sus metas en la vida. Vive el aquí y el ahora. Tú apenas llevas muy poquito tiempo en esta nueva relación y ya estás pensando en matrimonio, ya estás pensando en que esta persona en un tiempo te va a pedir que vivan juntos o que se casen. Ten cuidado, debes de ir momento a momento. No seas tan inocente en las cuestiones del amor. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que esta inocencia que te caracteriza te está ayudando a complementar más tu relación y te está ayudando a que puedan tener una relación como al principio. Te está ayudando a confiar en tu pareja y obviamente tu pareja comienza a confiar en ti. Así que no pierdas esta inocencia para los que se encuentran casados. Ojo, para los que se encuentran casados. No pierdas esta inocencia. Ama a tu pareja. Dale las atenciones que merece. De igual manera, por ende, te va a regresar las mismas atenciones y el mismo cuidado que tú estás poniendo. ¿Ok? Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, que no tienes nada de qué preocuparte. Tú estás trabajando en ti, crees en el amor y eso es algo muy bueno. Todavía tienes fe en el amor, en el cupido maravilloso que te ha dado la oportunidad de vivir grandes experiencias amorosas. Tú ya estás listo, ya estás lista para iniciar nuevamente una relación. Simple y sencillamente, hay que esperar. Hay que darle tiempo al tiempo y vas a ver cómo el universo, al finalizar esta semana, iniciando la próxima semana, estarás conociendo a una persona que te va a causar mucha alegría, mucha paz y sobre todo, el deseo de iniciar una nueva relación. En la prosperidad, te dice el universo que hay muchas posibilidades para los que se encuentran laborando, de que tengan cambios de trabajo, algunas propuestas entre el día miércoles y jueves para cambiarte de oficina, para cambiarte de trabajo, o algún ascenso. El camino está limpio, está despejado. Hay muchas posibilidades de que empieces a avanzar o que empieces a escalar en tu área laboral. Para los que tienen negocio, les dice el universo, que hay muchas posibilidades de que crezcas como empresario, como vendedor, como comerciante. Es cuestión que te decidas a levantarte temprano, salir a trabajar, poner tu mejor cara y ofrecer el mejor servicio al cliente que puede haber en ti. Esa amabilidad, cordialidad, transmítela a tu equipo de trabajo para que así, como tú tratas a tus empleados, como tú tratas a tus clientes, ellos hagan lo mismo en su equipo laboral y con las personas que llegan a tu negocio. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una muy buena semana para que se te aperturen las puertas laborales. O bien, tú que estás pensando en poner un negocio, tienes el camino despejado, limpio y purificado. Así que cualquier negocio que emprendas esta semana será de éxito y prosperidad. Y más aún, si se lo pides a San Miguel Arcángel, tendrás toda la prosperidad de ese negocio que tú estás deseando iniciar. En la salud, te dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte. Juega, disfruta, conócete. Obviamente, manéjate con moderación, aliméntate mejor, edita un poco las carnes rojas, haz un poco más de ejercicio, chécate como te tengan que estar diciendo los médicos o tus revisiones anuales, semestrales, dependiendo cómo las tengas, pero es importante que estés bien al pendiente de tu vida, de tu energía, de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu. Debes de tener esa alegría por la vida y vas a ver cómo el teniendo paz, tranquilidad, alegría, disfrutando todo lo que llega, nada te podrá enfermar. Ahora vamos con tus puntos de la suerte. Te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 942 y el color que te va a ayudar a que esta semana puedas sentir con mayor fuerza San Miguel Arcángel, ese maravilloso rayo que te ayude a poder tener esa inocencia en tu matrimonio pero también esa intuición para saber si estás haciendo algo bueno o algo malo tú que estás soltero o tú que estás iniciando una nueva relación y que puedas tener una mejor salud física, mental y espiritual es el color café, amarillo, dorado y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que si te gustó el video le des me gusta, me gustaría leer tus comentarios, tus opiniones y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.